Música Amigos y amigas en todo el país, cuánto gusto estar con ustedes, y no solo en el país, en todo sitio en el mundo donde puedan escucharnos a través de nuestra señal en UCSG Televisión, en todas partes del mundo. Soy Roberto Briones Jiménez y estamos transmitiendo desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil su programa Mesa de Análisis de Educación. Hoy tengo tal vez uno de los programas más importantes en este año, que tiene mucho que ver con algo que no permanece, diría Diógenes, permanece como latente en la sociedad, la corrupción, la corrupción. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué nuestra gente se ha vuelto tolerante a esto? Para ello vamos a entrevistar al doctor Diógenes Díaz, PhD, exrector de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas y actualmente director de la, quien dirige el aseguramiento de la calidad en la Universidad Católica de esta ciudad. Nuestro director de aseguramiento de la calidad, Diógenes. ¿Cómo estás? Ah, y profesor universitario. También profesor universitario. Diógenes, el 9, gracias por venir hermano. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un privilegio. Mi doctor Díaz, el 9 de diciembre de todos los años, las Naciones Unidas instituyeron el grupo, en algún momento, el grupo de educación para la calidad, de aseguramiento de la calidad, perdón, contra la corrupción. Y te invitaron a una conferencia ese 9 de diciembre último en la Universidad Estatal de Guayaquil. La corrupción, ¿cómo se define la corrupción? ¿Cuál podría ser una definición cercana a la comprensión de todos nuestros televidentes? Hay algunos conceptos, pero comencemos por el más común. La gente siempre se pregunta ahí por qué hay corrupción. Porque unos sí, porque otros no. Porque al que denuncia lo persiguen y al que hace lo esconden, lo blindan prácticamente. Hace pocos días salió una noticia que un colombiano hizo actos de corrupción en China y ya lo ejecutaron, la pena de muerte. Y la excusa que da el gobierno de China es de que la gente corrupta no tiene cabida en ese país. Y que todo país que acepta a los corruptos jamás se supera, en términos generales. Y también habla de la juventud que espera vivir del papá o de la mamá. Y comienzan a trabajar a los 16 años con esfuerzo, cuando en otras partes a los 14 años y estudian. Y no hay excusa, nada más que quizás el plan educacional difiere de nosotros. Nosotros en muchas oportunidades lo que hacemos es conseguimos, copiamos, traducimos y acomodamos a nuestro medio los programas que ya vienen hechos de otro lado. Y con más de una oportunidad he escuchado que a veces nos dan sobras a nosotros. Para propósito, seguir siendo servidores o sirvientes de otro país. Y no hablo de capitalismo ni de comunismo, que para mí son paradigmas porque yo no los he vivido. Y consecuentemente no puedo adentrarme en aquello. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente se comporta así? Hago referencia a escritos que hay de psicólogos, psiquiatras, que indican que se requiere ser una persona, los que han analizado de los casos detectados son narcisistas. Se llaman a sí mismos, les gusta que le digan cosas bonitas, son los más bellos, son los que tienen más todo. Y cuando hay una oportunidad aprovechan aquello para ejercer esa situación. Pero el narcisismo es una conducta psicopática. No es normal. Bueno, pero pasa, porque pasan disimulados. Sí, sí, claro. El otro aspecto es cuando la gente ya es mala de naturaleza. Entonces va a ser el mal. En ambos casos se hace un mal irreversible. Porque por culpa de ellos, de esta gente, como quien dice, se va penetrando, 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 como una costumbre, hay un informe de las Naciones Unidas mismo, que luego voy a leer un párrafo, donde trae a escena esta situación trágica para toda la humanidad. Y donde los chicos van aprendiendo, 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 ¿no? Y no reciben ningún tipo de instrucción al respecto. Y con relación a la reunión que hubo en la Universidad de Guayaquil, que tuve también el honor, yo me gradué en esa universidad, de ir y dije, qué cosa más grande que me están invitando, ¿no? Entonces, comencé a ir diciéndoles que la fuente fundamental para, no para corrupción, sino para ser íntegros, está en educación, ¿no? O sea, por oposición, vemos, ¿no? Y para ser íntegro, un estudiante tiene que entrar a las 7 de la mañana, si es de 7 a 9, salir a las 9. Más no entrar con muchas universidades, que no lo digo yo, sino la UNESCO, en términos generales de todo el mundo. El profesor entra a 7 y media, se va a 8 y media, pierde una hora, y el profesor cuando le preguntan por qué, dice, porque yo soy profesor de calidad y yo no hablo mucho, sino que soy concreto. Él hace lo que le da la gana y, sin embargo, está enseñando al chico, al estudiante, a hacer fraude desde el inicio. Y es una cuestión de técnica el fraude, en este caso, ¿no? ¿Para qué? Para uno aprovecharse y llegar más tarde, y otro que le timbre en otras universidades de cambio digital. Usted entra, su máquina la toca y ahí se marca su... No es que uno le dice al alumno, márcame mi número. Y podría haber una pregunta entre los televidentes, en el sentido de que... Y eso pasa en esta universidad. Yo no estoy hablando de una universidad específica. En particular. Hablo de lo que dice Naciones Unidas. Un informe que dice Schools and Universities Corrupts. What can be done? Escuelas y universidades corruptas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y ahí comienza a indicar en una de sus páginas iniciales, hay estudios del 2005, 2010 y actualizados con boletines, dice que la educación superior específicamente, es un bien del Estado, tendiente a un peligro inmenso desaparecer, por el poco cuidado que se le brinda, desde los gastos que hay, gastos fantasmas, profesores que no existen, trabajadores que no existen, repito, informe de la UNESCO, está en la primera página. Y cuando en el Ecuador se hace un estudio de las universidades que cerraron 14, del mandato 14, un 14 de abril, entonces ahí también dice, el que escribe era Villavicencio, y luego el que expone es Guillaume Long, Guillaume Long, que ahora está en Ministro del Exterior. Y él dice claramente que basta ya de que tanta educación superior esté en manos de aventureros, aprendices, con honrosas excepciones evidentemente, pero aventureros y aprendices que vienen aquí a tratar de imponer cosas cuando lo único que quieren es acomodar su nombre, porque tienen todo, pero como no han logrado estar en la parte de academia, logran llegar. Tú has mencionado, diógenes, cosas muy puntuales, sencillas, pero altamente importantes para el desarrollo de un joven que se está formando para ser un hombre, el hecho de que su profesor no dé las dos horas que le toca dar, sino una hora, el hecho de que si le diga, si me traes una cola te subo un punto, cosas como esas que son aparentemente sencillas. Dios, también hay otra cosa, en las encuestas o en las preguntas que se hacen antes de las elecciones, siempre se pregunta cuáles son las cosas que más preocupan a los ecuatorianos. Sucede que la corrupción no está entre las primeras. Le preocupa de repente la educación, entra a la universidad, le preocupa la falta de empleo, le preocupa otras cosas, pero la corrupción no aparece entre los primeros lugares. ¿Por qué? Como mencionábamos esos conceptos de psicólogos y psiquiatras que entienden estos asuntos, la enfermedad se esconde, y las tendencias también se esconden, las tendencias malignas también se esconden, y hasta buscan equipos de gente adecuada, muy calificada, y finalmente ellos están también metidos en esa situación, en negativo. Porque la gente no alcanza a comprender y en principio todo se centra en el dinero, 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 y eso no es únicamente corrupción. La corrupción es venir a un programa como el actual y yo no sé de lo que tengo que hablar, eso es un acto de corrupción. ¿O no está preparado para hacerlo? No estoy preparado para hacerlo, ¿no? La corrupción es cuando yo cometo un acto hostil abusando de mi posición contra otra persona, eso es corrupción. La corrupción también es ejercer una profesión sin haber sido debidamente calificado. La corrupción es haberse quedado de año en el grado que uno ya está sacando una maestría o un doctorado y hace todo empeño para sacar el doctorado sin haberlo completado y lo saca sin haberlo completado. Todo eso es corrupción, ¿no? Entonces, no se nota y esa gente a veces van ascendiendo porque tienen una malicia muy propia de ellos de disimular las cosas y luego siembran el terror y hablan de que los que están contra los corruptos están en contra del régimen o de la familia o del gerente de una empresa y no es así, ¿no? Porque uno quiere ayudar a que las cosas no se den y en circunstancias en que uno ya reclama con evidencias lo llaman pues y le dicen señor podría ser un poquito más prudente. Si la prudencia significa cállate la boca. Cállate. Oye, porque la confusión entre lo que es sinceridad e imprudencia en este país es pero tenue. La gente dice ser sincero pero lo que se está haciendo es imprudente. Así es. Porque la sinceridad es otra cosa hay que saber decírselo a la persona correcta, ¿verdad? Así es, ¿no? Ahora, si hay funcionarios que escuchan y corrigen porque no todo acto de corrupción es conocido al más alto nivel pero también son pocos los casos de corrupción que el alto nivel no lo conoce. Ejemplo, un comandante de un ejército que no sepa qué es lo que hace su gente ¿de qué me está hablando? Quiere decir que no es el comandante sino que es otro que está comandando para efectos de ejemplo. El hecho mismo de dejar robar de permitir que se lleven las coimas de permitir que los empleados o los colaboradores hagan actos de corrupción y hacerse de la vista gorda ya es corrupción. Así es, así es. Ahora, nosotros estamos en un país que en las cifras los sacaban en puestos muy bien ubicados. Repentinamente se hizo una revisión in situ me refiero al Foro Mundial de Economía y nos suspendieron dos años porque los datos que se habían brindado al Foro Mundial de Economía no eran los de la realidad y ese foro es hecho por profesionales o sea no hay tanta gente que va por el partido X, Y o Z no, no, no son delegados de algunas universidades que envían y hacen los estudios ¿cómo los hicieron? Yo no sé pero en el caso de Ecuador fuimos suspendidos dos años y actualmente estamos en el puesto 91 entre 135 por decirte naturalmente que está más cerca del 135 es el peor entonces nosotros superamos un poco de países africanos pero estamos al nivel de Bolivia Venezuela entre los países afectados muy severamente del puesto 7-1 bajó al 9-1 ahorita en el último índice que se publicó en el 2016 entonces y ahí hay lo que se denominan los 12 pilares de la competitividad y uno de ellos es los pilares básicos y entre los pilares básicos está la forma de organización que tiene una institución llámese institución al país llámese institución a una empresa llámese institución a una universidad pero institución es el ente como debe estar funcionando y cuando la gente se lamenta y dice que hay corrupción porque no tengo un buen sistema porque no tengo las buenas computadoras no es verdad eso no es verdad una decisión personal es la cuestión es la actitud con sed de las personas y por eso yo sostengo que todo viejo y hablo en términos peyorativos viejo viejo es aquel que avanzó en todos sus años y no se actualizó ese es el viejo yo no soy viejo yo soy un joven porque estoy actualizado y me gusta entonces seguimos y seguimos y seguimos y cuando dice hay límite para el conocimiento no no hay límite eso es incansablemente entonces tú puedes conversar de distintos tópicos pero hasta como está programado lo que estamos conversando hasta aquí concluyo yo los puntos de evidencia aquí hay 15 casos de corrupción más graves del mundo por ejemplo dice el presidente Túnex robó 2.2 2.600 millones de dólares de los tunecinos la FIFA acusaba de robar millones de dólares solo cito dos o Delaware hubo ¿cómo se llama? la delincuencia derivada de reglas secretas no hay información del beneficiario Petrogras y lo que sabemos aquí en el país solo menciono pero son 15 casos de corrupción tremendos que afectan al país con una gama de presentaciones entonces la gente se confunde lo que está de moda eso es corrupción y se olvidan de las otras cosas de las otras cosas están importantes se olvidan que cuando tú pones gasolina gasolina y vas de día y si el tipo te está mandando aprieta la manguera por el calor te entra menos gasolina pagas 15 galones y tú tu capacidad es 15 galones mira la próxima vez y no le entra más de 15 cuando tú estás pagando 20 galones ¿a cuenta de qué? o 16 galones pero ya pues es más dinero y eso también es corrupción pero nadie se da cuenta porque no hay grupos de auditoría o grupos de control del gobierno que obedezcan yo fui auditor de CEP o Petro Ecuador Actual y nosotros teníamos una poma especial por el Ministerio de Minas dado especialmente para donde nos parábamos chequeábamos y realmente era el contenido y encontramos novedades y se las reportaban entonces como la pregunta es ¿cómo no se nota? ¿qué se va a notar si es tanta variedad que hay y la gente cree que hasta ahí llega? ¿qué más podría ser corrupción? cuando haces la comida te la hacen en un restaurante con comida mala te hacen el mismo aceite te mismo fría te enfermas y no hay una paz ni mental ni estomacal eso es corrupción hay otras cosas que son realmente abominables perdóname que sea tan grotesco al hablar pero leer en Facebook en Twitter leer en declaraciones de jóvenes que no pasan de los 20 años justificación de la corrupción es peligrosísimo para una sociedad que avanza porque que los jóvenes justifiquen la corrupción estamos realmente equivocados en el camino ¿verdad? así es ahora entendemos que los jóvenes algo pasa con la educación porque la forma de orientar mejor la integridad de los valores debería ser la educación ahora está bien por ejemplo yo una de las cosas que es decir lo que más aplaudo yo es que cuando salió el se dictó la nueva constitución se introdujeron dos aspectos muy importantes del artículo y son los únicos que me conozco del 26 al 28 que habla de la calidad y de la responsabilidad y luego del 343 al 357 cuando dice que para la educación superior va a haber un ente regente no dice mandante pero es regente o sea orienta a la situación y ahí habla también que la situación de la autonomía es responsable es autonomía con responsabilidad y la responsabilidad indica la lucha contra la corrupción en la norma ISO 26.000 del año 2010 que nosotros aquí la exhibimos bien y es una de las pocas universidades que se me oiga bien y estoy sujeto a cualquier prueba en el mundo que tiene calidad con responsabilidad social y cuando preguntan ¿qué hace la DASI? ya, ahí está lo que pasa es que no se fomenta por el desconocimiento claro y como decía el doctor Diógenes Díaz a veces cosas que nos parecen tan sencillas como salirse de clase antes de tiempo o firmar un acta en la que no ha estado presente en dicha reunión cosas que parecen tan sencillas sin embargo están sembrando la semilla de la corrupción y así está nuestra juventud Diógenes ¿qué hacemos? aquí tengo unos puntos de cómo combatir la corrupción estamos inventándolo no hay cosas que están escritas y es cuestión de leerlas el que le interesa el que no ¿para qué va a leer esto? no, no, no sale un punto tener toda empresa debe tener su sistema de gestión de la calidad no de calidad sino de la calidad ¿qué implica aquello? que tenga sus políticas bien definidas procesos procedimientos una visión estratégica y prospectiva o sea no mirar el periodo que yo demore de gerente de una empresa o de presidente de un país cuatro o cinco años sino mirar cincuenta sesenta cien años es que hay estudios los países altamente desarrollados en nuestro medio y en el mundo en el mundo así hacen y las empresas que triunfan también ellos miran a largo plazo qué es lo que se viene hacia dónde se dirige el crecimiento de una ciudad de un país esa es la visión perspectiva esa es la visión perspectiva entonces va a largo plazo y la estratégica es que tiene que ser exactita no puede fallar entonces aquello tiene que hacerse y todo eso está escrito pues está en la norma ISO 9001 ahora 2015 donde le agrega un ingrediente que es el control de los riesgos los riesgos los riesgos siempre existen siempre existen lo único seguro es lo inseguro entonces una vez que uno mide los riesgos por su frecuencia y por el peso que tiene puede preparar enseguida medidas correctivas y de ahí vienen los planes estratégicos que tiene toda institución en nuestro país yo decía me gustaba la educación y hay una ley sí una ley un código se llama código orgánico de planificación y finanzas públicas del ecuador hace del 2010 2011 que todavía ni se lo conoce o sea falta la la publicidad la difusión y la obligatoriedad y ahí explica pues que todo por ejemplo todos los grupos afines los sectores de la economía incluyendo las universidades tienen hasta cierta fecha para preparar su plan estratégico pero ese plan estratégico tiene que ser consensuado cuando se hace un plan de estudios también tiene que ser consensuado con las partes interesadas que en este caso son el propio gobierno o sea que dice el gobierno de la educación que dicen los organismos industriales que dicen los no los los compradores sino los consumidores del bien que están adquiriendo que dicen las organizaciones no gubernamentales que dicen las organizaciones de trabajadores y que dice la academia cuando se reúne todo eso y esto es lo que yo voy a enseñar no porque soy con 3 phd sino porque ya consensué con la sociedad y este es mi plan mi programa que tengo y esta es la oferta académica que la hacen en cualquier parte del mundo a nosotros nos falta todavía entrar en ese proceso y entonces mira el oyente perdón el vidente que está ahorita y diga bueno pero usted dice que está contento por esa ley sí porque en el marco teórico está bien hecho en el marco práctico ya depende también de nosotros ¿qué más podríamos tener para evitar esto? otro aspecto que se puede hacer aquí es incorporar políticas anticorrupción entre ellos está la cuestión del conflicto de intereses entre ellos está cómo combatir el nepotismo no pues aquí en las instituciones públicas o que dan servicios públicos casi es práctica común pues padre hijo y son los mejores sueldos que se llevan y los que menos hacen y los que dañan el ambiente porque son hasta groseros y toscos el nepotismo es corrupción así es entonces luego viene la endogamia endogamia es los grupos de amigotes o amiguitos o lo que fuere y ellos son los que comandan te toca a ti después a mí después a ti nos damos la vuelta y cuando yo comete un error no me llame la atención delante de todo dime calladito a ver cómo arreglamos eso es y luego viene la caordocracia que es otro lío que es el que hace el orden está listo para hacer el desorden él cambia ejemplo hacer un concurso cuando ya se sabe qué respuesta es la que se va a dar entonces es cuestión de qué se siente y de que estudia la número 15 que es la que va a salir esos son aspectos que se acontecen y cómo se los hace combatiendo aquello cómo se combate con el ejemplo de las máximas personas que están en este caso asumiendo que fuera una fábrica industrial qué es lo que hace el gerente general de la empresa primero que él conoce de la industria está en una industria metalúrgica pues él sabe de cuántos milímetros son los que vienen qué grado de elasticidad tiene el acero cómo tiene que bañárselo con esa capa especial anticorrosiva que se llama entonces los baños de magnolia que le dan entonces a qué velocidad sabe y él está presente en su trabajo a la hora que es no pero es que un gerente tiene que entrar a las 11 de la mañana eso es un concepto erróneo es un concepto erróneo únicamente que persiste en países que están en vías de desarrollo y que no quieren caer de ese punto a esto se agrega que la gente que va a la universidad me salto pero lo mezclo es en el sentido siguiente a nuestro país le corresponde tener del 10 al 15% de su población en la universidad para llegar a un punto de desarrollo ¿de dónde sacas eso? esto saco del foro mundial de economía que se llama www.wef.org bueno en la estrechez del tiempo habrán para hacer otros programas porque tú eres un docente de la universidad católica podemos hacerlo pero que apasionante este tema ¿verdad? así es porque estamos viviendo momentos totalmente duros para el mundo no solo para nuestro país para el mundo todo el tiempo observamos cantidad de cosas que salen por las redes sociales acerca de lo que ocurre hace poco en China hubo la ejecución de un acusado probado como narcotraficante colombiano y en otros países se adoptan medidas durísimas contra la corrupción entonces este ese es un tema neurálgico palpitante que espero volver a tratarlo más profundamente con nuestro amigo el doctor Diógenes Díaz PHD director de la DACE de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil porque la calidad tiene muchísimo que ver con este tema de la corrupción gracias por venir Diógenes a ustedes amigos un abrazo enorme estamos interactuando en otro momento gracias Música Gracias por ver el video.